Oye, está alborotada toda Pamplona y toda la gente con el pañuelico, levantarse a la espera, está a punto. ¡Vamos, David! Vámonos, caballero, ya tiene la piel de gallina otra vez. A ver, a ver. Vamos, Usube. ¡Qué grande! Dilo ya, no aguantamos más, Usube, dilo. Va a empezar San Fermín 2008, falta poquísimo. El humo que sale, esa mecha que va a encender la pólvora del chupinazo. De los miembros de la Corporación Municipal, que le van a dar la orden enseguida, aquí con el reloj en mano, cronometrando los segundos que faltan para lanzar este chupinazo 2008 en la plaza del ayuntamiento en Pamplona. Está todo el mundo en las terrazas, desde la plaza del Castillo. Increíble todo el mundo, en las azoteas, con los pañuelos, esa sonrisa de Usube, es el momento más grande de su vida, creo. Como en los toros están a punto de permitir que rompa el chupinazo. ¡Qué nervios! ¡Tamploneses! ¡Tamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Iruín de roc! ¡Vora San Fermín! ¡Vora! ¡Esto es el momento! ¡Esta es la alegría! ¡Estalla la fiesta! ¡Estalla la fiesta! Lo escribió Hemingway. ¡Mucha gente viene de todo el mundo por esa frase! ¡Estalla la fiesta! Y lo estamos comprobando en cuatro. ¡Ahí está Mila, que ya no la dejan vivir! ¡Hemos visto a Raúl lanzado por los aires! ¡Estalla la fiesta! ¡Mila también! ¡Mila también! ¡Bueno, bueno! Y el milagro se repite todos los años, al día 6, a las 12 en punto, pañuelico al cuello. ¡Vamos con el pañuelo al cuello!